Bueno, comenzaron las vacaciones de invierno en la ciudad y hay diferentes actividades que se van a ir realizando a lo largo de estas dos semanas. Desde Carlos Paz Televisión preparamos un informe especial para mostrártelas. Hoy estamos en el clásico paseo de los artesanos, en la feria de los artesanos. Acá en el verano se colocan diferentes puestos, como vemos, y ahora tenemos una carpa climatizada, donde adentro hay más de 100 puestos con diferentes artesanos de la ciudad, en los que podemos ver artesanías en madera, incluso también tenemos una oferta gastronómica dentro de esta carpa, hay shows en vivo, estos shows en vivo son a la gorra. Vamos a entrar a ingresar a la carpa para mirar un poquito qué es lo que nos ofrece este paseo. Hola, buenas tardes. Mira, todo lo que se ha tejido, hay gorros, bufandas, ponchos, chalecos, hechos en fieltro, en telar, con lana de oveja, con lana mercerizada, todo lo que se les ocurra, que se pueda hacer con lana, hasta un tapiz para colgar. También vemos algunos accesorios. Sí, también tenés colitas para los nenes, tenés prendedores, escarpines, botitas, de todo. ¿Hace cuánto que formo parte acá de la feria de los artesanos invitadas? Soy invitada, vengo de la Patagonia. ¿Y es la primera vez? Sí, es la primera vez. Vengo de Calafate, provincia de Santa Cruz. Sí, nosotros tenemos caramelos artesanales, caramelos Carranza, son caramelos únicos que solamente se venden en las ferias, tenemos chupetes que también traen la añoranza de los papás, así que le hacen probar lo que ellos comían cuando eran chiquitos. También los chupetines de Peppa Pig para los chiquitos. Es una locura acá, claro, todo el mundo quiere y bueno, lo disfrutan mucho. Es cierto, se come mucho más chocolate ahora en el invierno, tiene muchas calorías. Y bueno, esto es todo hecho en casa, todo caserito, relleno de bastante variedad, como verán. Y bueno, viendo que nos trate bien Carlos Paz. ¿Y hasta ahora cómo van las ventas? Bien, bien, dentro de todo bien, estamos esperando que acreciente el público un poco, esperamos de Buenos Aires mucho como siempre, pero bien, 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 realmente se ha movido muy bien. ¿De dónde viene usted? De Alta Gracia. ¿Y por qué eligió venir a esta feria Carlos Paz? Luchamos mucho para venir, no nos dejaron entrar, no nos querían, pero bueno, esta vez conocieron la mercadería, vieron que estaba todo en orden, todo en bromatología, todo al día y bueno, así que es nuestra primera experiencia en esta feria. Yo hago iluminaria para mascotas, todo lo que es ropita, invierno, verano, correas, pretales, colchonetas, moisés. Estoy en el Paseo de los Artesanos, estamos hasta el día 28, desde 15 a 21 horas. Sí, todo lo hacemos nosotros, trabajamos en conjunto con otra artesana que hoy no está acá, pero todo lo que es tallado o confección de los utensilios, las tablas, desde el tronco, que es lo que elegimos, al producto lo hacemos nosotros. Y acá vemos tablas, ¿qué más tenemos? Tablas, hay utensilios de cocina como cucharas, cucharitas, espátulas, hay tallados ornamentales, algún otro, tablas de picada con formas y hay cosas que no están acá que hacemos también que son por ahí alguna estantería, una repisa, distintas cosas. Claro, también hacen cosas personalizadas. Sí, generalmente lo que no tenemos es un modelo y repetimos ese modelo, cada tabla tiene una forma y esa va a ser única y irrepetible, porque no usamos molde, lo que va diciendo la madera, van saliendo las formas. ¿Y hace cuánto están acá en la feria? La feria estamos estrenando, es la primera vez que vinimos, nosotros somos de Tanti y vinimos por primera vez y estamos realmente recontentos con el trato y cómo funciona la feria. Vemos que también una de las formas de pago es a través de tarjeta de crédito y débito, ¿así? Sí, usamos tarjeta de débito y de crédito, es una manera de poder que todo el mundo pueda acceder a los productos y a nosotros personalmente no sirve tanto el efectivo como lo que entra con la tarjeta. Tenemos, son mezclas de té nebras, tenemos con té negro, té rojo, té verde y combinadas con distintas hierbas, que la mayoría las cultivamos nosotros. Tenemos también unos saquitos artesanales, que ya vienen listos para preparar. Vienen en esta cajita que también la confeccionamos todas nosotros, en su totalidad. Te trae tres saquitos de cada una de las mezclas. Tenemos una mezcla serrana de yuyos para el mate y por este lado nos ponemos más aromáticos y tenemos bastoncitos que son para saumar, para limpiar un poco la casa. Tienen incienso, ruda, romero, tienen bastantes hierbas. Y tenemos también una mezcla que es también para saumar, pero vienen las hierbas sueltas. Son estas que ves acá. Vienen con los carboncitos. Claro, esto directamente vos, el carbón lo colocás sobre las hierbas. ¿Cómo es? No, el carboncito lo encendés y lo pones en un cuenco de barro o en una latita o lo que tengas y le vas tirando las hierbas encima y te perfuman toda la casa. ¿De dónde vienen? Somos de acá de Carlos Paz. ¿Y el cultivo de las hierbas lo hacen acá de Carlos Paz? Nosotros, sí. Todo lo que es el agregado, que es un poco lo que nos distingue de otra gente que hace blends de té, que utilizan todos los ingredientes que traen de otros países, qué sé yo, ponerle no sé qué, algo de Pakistán o cosas. Nosotros optamos por cultivar nosotros los agregados y la hebra de té la conseguimos de unos cultivos orgánicos de pequeños productores de emisiones. ¿Cuáles son las expectativas que tenés con respecto a la feria? La feria siempre es linda en invierno. Siempre es linda y la gente que la organiza le pone mucha onda, así que siempre es buena la expectativa. Bueno, Cristina, organizadora de la feria, contanos un poco cómo viene la feria. Bueno, la verdad que bastante sorprendidos porque de entrada tenemos mucho turismo y estamos muy contentos. Si bien inauguramos recién ayer, hemos notado un flujo de gente importante. ¿Cuántos feriantes hay? Hay 50 puestos en los cuales, no sé si han visto, tenemos artesanos y también tenemos la parte de dulzuras. Alfajores, chocolates, caramelos, todo artesanal. Para que sea un paseo agradable. En cuanto a los artesanos, tenemos artesanos, estamos contentos porque tenemos artesanos nuevos. Tenemos de distintos lugares de la provincia, como Capilla del Monte, San Francisco, Villa Allende. Y después tenemos visitantes, por ejemplo, del Calafate, tenemos de Santa Fe, de Buenos Aires. Estamos muy contentos porque tenemos para ofrecerle al turismo cosas nuevas. ¿Hasta cuándo está instalada la feria? Estamos hasta el 28, con probabilidades de extendernos hasta el 4 de agosto, según el flujo de turismo, si esto continúa así. Y creo que es la última feria que hacemos en esta obsoleta estructura. O sea, se viene el proyecto nuevo, arranca el 4 de agosto, nos han prometido, o sea, el 5 en realidad. La promesa es que ahí comienzan todas las obras. La feria es preensamblada, que es lo que nos contaron. Y lo más lerdo es hacer toda la parte de la nivelación a un metro veinte sobre el nivel que la plaza tiene en este momento. De esa manera evitaríamos que esto se siga inundando y la feria se luciría mucho más a la altura de la Galería Estrada. ¿Podría ser una feria que esté todo el año? Sí, eso sería lo ideal. Cuando la feria es linda, el problema que tenemos que no estamos todo el año es que al turista le cuesta venir hasta acá. Mira que estamos a una cuadra del centro, pero vos pasá por el centro y decime dónde dice que está la feria. No hay cartelería. La cartelería que teníamos en la puerta de la Galería Estrada, en su momento sacaron todos los cárteles, incluida la de la feria municipal, y es una lástima. Ahora lo ayudamos mucho con publicidad rodante para que la gente se entere. Y se nota, vos sabés que cuando pasa la publicidad rodante, automáticamente tenemos un flujo de gente. O sea, la gente no encuentra muchas veces la feria. Creo que esta feria nueva va a estar como más iluminada, porque de por sí es muy oscura. Tuvimos unas reuniones con la arquitecta Vina y con los arquitectos del proyecto. Queda prácticamente de día el lugar. Mucho verde. Lo puede aprovechar no solo nosotros con la feria, sino los mismos carlos pacenses, como una plaza que en este momento no cuentan. Entonces creo que va a ser algo muy lindo para todos que esta feria se logre realizar. Bueno, Cristina, ¿nos podés recordar los horarios y los días en los que está la feria ahora? Bueno, los horarios todos los días, desde las 15 a las 21. Bueno, estuvimos charlando con algunos de los artesanos que integran la feria. Recordemos que son más o menos unos 50 puestos que los esperan hasta el día 28 de julio. Están de lunes a lunes, de 15 a 21 horas. Recordemos que el Paseo de los Artesanos queda en la calle Las Heras, esquina Leandro Alem.